de la pandemia. Mañana comenzarán las corralejas en Caucasia, un evento que regresará después de la suspensión en 2019 por asuntos de seguridad y en 2020 a raíz de la pandemia. A propósito de ese festejo, autoridades departamentales recordaron que está vigente una ordenanza que obliga a proteger a los animales en eventos que los incluyan. Como las corralejas no están prohibidas en el país, en Antioquia fue emitida la ordenanza 18 de 2020, tendiente a regularlas en lo relativo a la protección de los animales implicados. El cumplimiento de la ordenanza debe ser responsabilidad de cada alcalde e invito también a la sociedad que no apoye con su presencia eventos donde se maltratan o torturan los animales. La norma que rige en Antioquia estipula la obligatoriedad de utilizar fundas protectoras en las astas de los toros para evitar heridas y muertes a los caballos. Asimismo, la utilización de petos en la parte abdominal de los caballos. Nosotros estamos atentos y en contacto permanente con ellos para que cualquier caso de incumplimiento a la ordenanza ellos ya pues con esta lista de chequeo tengan identificado y puedan entonces proceder, que es lo que no queremos tampoco pues a una procuraduría a que tome las medidas respectivas de sanciones y demás. La ordenanza también prohíbe la utilización de elementos pulsantes y cortantes en estos eventos. La vigilancia en relación con ella depende de la administración de cada municipio. La alcaldía de Caucasia por su parte dijo que estará vigilante el cumplimiento de la ordenanza y defendió los motivos que tuvo para otorgar los permisos a los organizadores de las corralejas. La alcaldía de Caucasia considera que las corralejas deberían regresar a este municipio porque son una tradición. Por eso autorizó a los organizadores a realizar el festejo desde este 29 de diciembre. La administración dice que es consciente de que hay normas por cumplir en relación con el bienestar animal y de que ella es responsable de velar por el cumplimiento de esas disposiciones. En ese sentido, afirma, ya hizo los requerimientos respectivos a los organizadores de las fiestas a propósito de la ordenanza número 18 de 2020. Que el no cumplimiento de las mismas da lugar al cierre de esta actividad. Esperamos que en la medida de lo posible los organizadores lleven a cabo los protocolos exigidos para la realización de este tipo de eventos. La ordenanza, recordemos, prohíbe la utilización de elementos que el haceren, corten, mutilen o quemen a los animales. El alcalde es la primera autoridad, debe dar ejemplo. Él tiene toda la potestad y él sufrirá las consecuencias de sus acciones. Las corralejas de Caucasia se desarrollarán hasta el 3 de enero de 2022. La policía, por su parte, explicó que eventos como corralejas, cabalgatas y peleas de gallos son legales. Por eso no se pueden perseguir, pero sí exigir que se cumplan bajo ciertas normas de respeto y protección hacia personas y animales. La ley 1774 del 2016 define a los animales como seres sintientes, o sea que no son objeto y, por tanto, deben recibir protección contra el sufrimiento y el dolor, especialmente el causado por los humanos. Eso, sin embargo, no significa que estén prohibidos de tajo todos los espectáculos con animales, porque hay algunos que sí se permiten desde la legalidad. Las corralejas en el departamento de Antioquia están autorizadas, la ley lo permite, la ley 84 de 1989, exceptúa del maltrato animal a las corralejas, a las corridas o a las riñas de gallos. El artículo 7 de la ley 84 de 1989 exceptúa el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de gallos. Los procedimientos utilizados en estos espectáculos no son consideradas conductas crueles contra los animales. Las corralejas, un espectáculo denigrante para seres humanos y para animales, pero que lamentablemente en nuestro país, en Colombia, todavía no ha habido una voluntad política del Congreso de la República para eliminar o al menos regular en una forma mucho más estricta este tipo de actividades que no deberían desistir. El maltrato animal es sancionado con multas de 5 a 50 salarios mínimos mensuales. En lo corrido del año, en Antioquia, se han denunciado 226 casos por maltrato animal. 125 animales fueron rescatados y se aplicaron 95 coparindos. Ahora, una revisión a las normas nacionales sobre este tipo de eventos muestra que hay leyes y fallos judiciales que avalan a quienes los organizan. En Colombia, la ley 1774 de enero de 2016, la ley 84 de 1989 y el código de procedimiento penal se encargan de proteger a los animales. Sin embargo, no contemplan la prohibición de eventos o tradiciones propias de la cultura como corralejas, peleas de gallos, cabalgatas, toreo y coleo. El llamado que uno le hace a la ciudadanía es, mire, el hecho de que sea toreo, el hecho de que sea coleo, el hecho de que sea corraleja, etcétera, etcétera, y que esté habilitado por la ley no significa que sea justo. Estas prácticas están habilitadas en la ley 84 de 1989 y según una sentencia de 2010, solamente el Congreso de la República podría limitar o prohibir este tipo de prácticas. Mientras tanto, los alcaldes tienen la potestad de hacerlas o no. La Corte Constitucional ha dado un lineamiento de morigerar e incluso eliminar este tipo de prácticas que implican infligirle dolor, sufrimiento, maltrato a los animales, sea el camino a seguir. En Colombia, durante los meses de diciembre y enero, aproximadamente 12 municipios son reconocidos por realizar sus tradicionales fiestas con espectáculos que involucran animales. Fredonia es otro municipio con corralejas a propósito de las fiestas del café que se cumplen por estos días en esa localidad del suroeste. La Plaza de Toros fue el escenario escogido para el espectáculo que se vivió el fin de semana. El alcalde de Fredonia dijo que para 2022 evaluará si es pertinente volver a realizarlas. Las fiestas del café en Fredonia son tradición de muchos años y en el marco de estas fiestas, las corralejas hacen parte de la cultura de este municipio, pero ante las declaraciones del gobernador encargado Luis Fernando Suárez sobre el maltrato animal, el alcalde de Fredonia manifestó que revaluarían para las próximas esta situación con las que no está de acuerdo. Nosotros por tradición y costumbre en las fiestas del café se han hecho precisamente estas corralejas, nosotros vamos a revaluar de manera definitiva las mismas y consideramos realmente no estamos de acuerdo precisamente con el maltrato animal. De igual manera dijo que la pólvora en las fiestas del café está totalmente prohibida. Las fiestas del café se celebran del 25 al 28 de diciembre. La Paz de la Paz de la Paz de la Paz.